¿Quién te amenazó? ¿Quién te amenazó? Me había objetado de sus conferencias en mi mando de asalto de Mata con un delincuente presidente. Recibí una llamada el 8 de julio en micrófono. Jesús Ramírez Cuevas, la secretaria Rosicela, Alejandro de China tuvieron a bien apoyarme. Me sacaron con escoltas del estado donde andaba. ¿Dónde estabas? En Quintana Roo, pasé de Tabasco, estuve en Veracruz, en Puebla, en Campeche. El mecanismo ahorita me está retirando las escoltas. Hoy a las 2 de la mañana mi hija salió del país. Voy a la fiscalía a ratificar mi denuncia. Quiero dar con los agresores. Quiero recuperar mi tranquilidad. Te vamos a seguir apoyando. Aquí se va a quedar. Quiero saber quién está detrás de esta amenaza. Se presentaron como el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta conferencia la escuchan todo el mundo, presidente. Si el señor Nemesio Ceguera le puso precio a mi cabeza que me lo haga saber por cualquier medio. Así se presentaron. Pero sospecho de alguien más. Se están ocultando a un servidor público. Tengo las pruebas, estoy presentando todo. Te vamos a proteger siempre. Cuenta con nosotros. Habla con José. Y tienes todo nuestro apoyo. Todo nuestro apoyo. No estás solo. Y los que están amenazando, que sepan que no hay impunidad. Que no se protege a nadie. No tenemos relaciones de complicidad con nadie. Y lo más importante es la vida. Y van a estar ustedes siempre protegidos, apoyados por nosotros. Y platicen ahora. Y todo nuestro apoyo. Todo. Estoy firme, presidente. Estoy haciendo mi labor periodística. Soy periodista de cuenta propia, presidente. Soy independiente. No obedezco a ningún interés más que al periodístico. Estoy haciendo mi trabajo. Estoy denunciando corruptelas. También no dejarse intimidar. Así como hay que cuidarse. Y no hay que ser temerario. Ni emitir juicios temerarios. Así también. Hay que tener valentía. Aquí estoy. Porque la libertad no se implora, se conquista. Entonces, cuenta con nosotros. Siempre. Vas a tener siempre. Gracias, presidente. Estoy firme y valiente. Quiero saber quiénes son estos agresores. Sí, sí. Y ahora se puede. Porque aunque no les guste a los conservadores y a voceros y a... Aunque no les guste, ya el Estado mexicano no es el violador. Por excelencia de los derechos humanos. Es otro tiempo.